FIT modifica la perspectiva de crédito a negativa Ciudad de México, el Universal Petróleos Mexicanos, TEMEX, aseguró que a pesar de las medidas implementadas durante los últimos dos años para mejorar la situación financiera, de la empresa, la firma calificadora FIT Rating modificó la perspectiva de crédito internacional de la petrolera de estable a negativa. Indicó, minutos después del anuncio de la calificadora, que la incertidumbre sobre los cambios potenciales en la estrategia de TEMEX hacia el futuro, así como el deterioro en las métricas de crédito después de impuestos, afectan las proyecciones de la empresa. No fue suficiente la estrategia anunciada por TEMEX en septiembre sobre la disminución del ritmo de endeudamiento y la mejora en el balance financiero, que pasó de un déficit de 147 mil millones de pesos en 2015 a un déficit estimado de 49 mil millones de pesos al cierre de 2018, señaló. La agencia, agregó PEMEX, ratificó el grado de inversión y las calificaciones de petróleos mexicanos a largo plazo en moneda extranjera en apóstrofe BBB+, en moneda local en AAMEX, lo cual modifica la perspectiva de crédito internacional de estable a negativa, y confirma las calificaciones de corto plazo en apóstrofe F1+, en instrumentos de deuda nacional en AAMEX. Estas calificaciones se basan en la fuerte relación de petróleos mexicanos con el gobierno federal, y el apoyo implícito de éste como resultado de la importancia estratégica de la empresa para la seguridad energética de México, dado que el país depende principalmente de PEMEX para el suministro de gasolinas y diésel. Cuantiosa Reserva FIT reconoce que la empresa productiva del Estado es uno de los contribuyentes más importantes para México, y destaca su estructura competitiva de costos antes de impuestos, su perfil orientado a la comercialización nacional e internacional, su sólida posición en el mercado mexicano y sus cuantiosas reservas de hidrocarburos. ¡Gracias!